Las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Oigan, saludos a Laurita Cardoso que dice que ya invadieron su cama y ya está con nosotros de la mano, informándose, acompañándose con un buen cafecito. Y bueno, pues viendo Fórmula Noticias está una de las mejores reporteras que tiene Grupo Fórmula. Ella está pues en la fuente del gobierno del Distrito Federal con toda la información. Mañana tendremos una información importante sobre la reanudación de las operaciones de las cinco estaciones de estas que estaban detenidas de la obra de la línea 12 del metro. Bueno, pues el pasado, en esta semana, se entraron en operación cinco. Faltan todavía más. Pero bueno, Laura Cardoso nos va a platicar el día de mañana de ello. Pero ahorita nos estaba mandando un mensajito para decirnos que está al tanto del programa y de la información. Gracias, Laurita. Te mandamos un fuerte, fuerte y respetuoso abrazo y beso. Vámonos con información del turismo. Sí, Jesús Alonso nos trae las 10 imperdibles. En esta ocasión, ¿de dónde? De la Riviera Maya. Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso. Muy buenos días, queridos viajeros. El día de hoy traemos para ustedes 10 razones para visitar la bellísima Riviera Maya en el estado de Quintana Roo. Un recorrido desde Puerto Morelos hasta Punta Allen. Abróchense los cinturones que comenzamos. La razón número uno, por sus playas. Arena blanca, mar turquesa y cielo azul. Por algo, las playas de la Riviera Maya son de las mejores del mundo. No importa si te sales del mapa en Solimán o eliges la popular Mamitas. Su mar cristalino, sus atardeceres tornasoles y su fauna salvaje harán que estas playas permanezcan para siempre en tu memoria. La razón número dos. Por sus zonas arqueológicas, explora los vestigios de los antiguos mayas y las huellas de su paso por el mundo. Camina por los senderos cobijados por las ceibas de Mujil y admira la imponente pirámide de Cobá con su eterna lucha con la selva. Y por supuesto, piérdete en la ciudad amurallada de Tulum. La razón número tres. Por sus deportes acuáticos, las maravillas naturales de la región son escenarios ideales para practicar todo tipo de deportes acuáticos como snorkel, buceo, kayaking y parasailing. Escucha los susurros del viento mientras vuelas sobre el mar multicolor o sorpréndete con la abundante vida del silencioso mundo submarino. Tú eliges tu propia aventura. La razón número cuatro. Por su oferta hotelera, pocos destinos en el mundo tienen una variedad de opciones de hospedaje como la Riviera Maya. Desde los encantadores hoteles boutique con olor a bugambilias hasta los enormes complejos del más sorprendente lujo. Aquí vivirás un mundo del que nunca querrás irte. La razón número cinco. Por sus spas. La Riviera Maya es un edén para cuerpo y alma. En sus spas podrás reencontrarte y olvidar todos tus problemas. Revitalizando tu piel y espíritu con técnicas ancestrales e ingredientes naturales de la mayor pureza posible. Visita estos templos del bienestar y vuelve a apreciar tu propia belleza. La razón número seis. Por su belleza natural. La Riviera Maya es hogar de muchas maravillas naturales. Tan hermosas que te quitarán el aliento. Como sus diáfanos cenotes, sus coloridos arexifes de coral, sus helados ríos subterráneos y su reserva de la biosfera siancán, donde nace el cielo. Este es un lugar tan bello que su simple recuerdo siempre te hará sonreír. La razón número siete. Por su vida nocturna. Las noches en la Riviera son únicas y luminosas. Con su cielo aterciopelado, salpicado de estrellas y sus luces parpadeantes que hacen que el tiempo se detenga. Solo aquí, los latidos de tu corazón se sintonizan con el ritmo de la música, mientras la cálida brisa acaricia tu cabello. Bailando, tomando o comiendo, seguro tendrás la mejor noche de tu vida. La razón número ocho. Por sus campos de golf. La pelota se eleva en un arco invisible y todo se detiene. Las palmeras dejan de mecerse. La superficie del agua deja de vibrar. Y el mar se cae. Tras un instante de suspenso, la pelota entra en el hoyo. Semejante pasión merece un homenaje y no hay mejor lugar para celebrarla que en la Riviera Maya. La razón número nueve. Por sus ferias y festivales. En la Riviera Maya siempre se aplaude al placer y a la vida. Con más ferias y festivales que ningún otro estado. Con encuentros de gastronomía, ciclos de cine, conciertos de jazz y vibrantes festivales de electrónica. Siempre, siempre habrá una buena razón para visitarla. La razón número diez. Por su gastronomía. Esta región es un paraíso para el paladar. Con pequeños y pintorescos rincones de comida típica. Hasta glamorosos restaurantes famosos en todo el mundo. En la Riviera, la gastronomía tiene sabor a mar. Aroma, tradición. Y un pequeño toque de modernidad que no encontrarás en ningún otro lado. Sin importar qué razón elijas. Ten por seguro que la belleza de la Riviera Maya siempre, siempre te hará regresar. Hasta la próxima. Y viajando que es que lo unido. Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso. Gracias a Jesús Alonso. Interesante. Qué lugar, qué lugar. La Riviera Maya. Bueno, hermoso, hermoso. Además, se la pasa uno muy bien por allá. Por cierto, vamos a estar. Voy a andar allá lunes, martes y miércoles en un evento importante. Ya les platicaré de qué se trata la próxima semana. Pris.